Hola, soy Joey Fierro y una vez que hemos puesto combustible, vamos a recorrer la ruta del Borrego Asado y Los Bordados en la provincia de Imbabura, ¡acompáñenme! Estamos avanzando por la vía E35 o troncal de la sierra, como ustedes pueden ver es una vía que está en perfectas condiciones, lo que hace agradable el camino a nuestro destino, la ruta del Borrego Asado y Los Bordados en la provincia de Imbabura. Las carreteras del norte de nuestro país nos han permitido llegar hasta el punto de la esperanza, donde recorreremos la ruta del Borrego Asado y llegaremos a la soleta tierra del Bordado Amano. ¡Sé parte de esta experiencia! Bienvenido a la Casa del Borrego, estamos ubicados en la comunidad La Magdalena, entrada La Rinconada. Atendemos los días feriados, sábado y domingo. Tenemos nuestra comidita que es cocinado todo a leña con mucho amor para nuestra distinguida clientela, gracias. Estamos aquí en la ruta del Borrego Asado, donde vamos a degustar de este plato típico de esta querida provincia de Imbabura. Una vez que he ayudado en la cocina, me he hecho ganador de este delicioso plato de Borrego Asado, que como ustedes pueden ver, tenemos motecito, meldoco, tenemos tostadito, papita, haba y el plato fuerte. Tenemos aquí el Borrego Asado. Continuamos con nuestro recorrido, las vías en excelente estado permiten un viaje seguro. Nos hemos detenido aquí en la comunidad de Zuleta, en donde nos vamos a quedar un ratito con nuestros amigos, que nos van a explicar cómo es el tema de su artesanía. El bordado a mano es la carta de presentación de aquí de la comuna Zuleta, con una trayectoria de 120 años aproximadamente, que ha ido pasando de generación en generación. En algunas familias se encuentran con la cuarta en generación, en otras con la sexta generación. Aquí es la cuna del bordado a mano y también del cordero asado. Por la vía E35 nos podemos conectar a nuevos lugares turísticos, apoyando la reactivación económica del Ecuador.